Santa Claus utiliza su trineo volador para repartir los regalos a los niños de todo el planeta. Este trineo se mueve gracias a la ayuda inestimable de los renos mágicos que tiran de él en la noche de Navidad. Según la creencia popular, Santa Claus entra a las casas mediante la chimenea, pero si no hay, buscará otra manera de entrar. Hay que dejar un vaso de leche con galletas cerca del árbol navideño para que el peregrino de la Navidad Santa Claus le ponga fuerzas antes de volver a montar en su trineo de renos voladores. Y es este espectáculo maravilloso ver a Santa Claus surcando los cielos lo que hoy nos ha traído a todos aquí. Muchas personas afortunadas han conseguido grabarlo y ahora tú también tendrás la oportunidad de presenciar estos 10 avistamientos de Santa Claus captados en cámara. Empezamos con este video grabado en Texas, Estados Unidos, donde se captó a Santa Claus en cámara. Este video fue filmado en los alrededores de un centro comercial. El sujeto que grabó este incidente estaba de compras, cuando de pronto notó que se avecinaba una tormenta y sacó su teléfono para intentar grabar un video de la tormenta. Pero luego de algunos minutos, la cámara grabó algo que se mueve muy rápido, pero si lo ponemos en cámara lenta, se puede ver a los renos de Santa tirando de su trineo. La curiosidad interminable de estos niños los terminaría convirtiendo en los mejores detectives. La noche antes de Navidad es probablemente la noche en que la mayoría de las personas se encuentran durmiendo. Todo lo contrario a lo que hicieron estos niños solo para presenciar el icónico de Santa Claus con su bolsa de regalos. En este video, nuestros detectives nos hicieron el favor de colocar una cámara escondida para captar a Santa en vivo. Después de dejar la cámara, el pequeño monitorea el ambiente desde otra habitación a través de su computadora. Unos segundos después, escuchamos el alegre sonido de los renos. ¡Definitivamente Santa que está cerca! Luego se enciendan las luces y ¡boom! ¡Santa aparece! Este video se titula La carrera de Santa. El título parece extraño, pero este video fue grabado por la cámara de seguridad de una familia. Santa aparece en un instante. Primero mira alrededor de la sala de estar y del árbol de Navidad, para después arreglar los regalos. Pero cuando estaba a punto de irse, vio que alguien de la casa se acercaba. Santa se puso muy nervioso, estaba confundido y no sabía qué hacer. Como sabes, los renos no vuelan, pero cuando hablamos del reno de Santa, entonces pueden. Son los renos de Santa. Es decir, pueden correr muy lejos, pero también volar muy alto. Y esto es una forma conveniente para que Santa pueda viajar por el aire con su trineo y así repartir los regalos rápidamente en todo el mundo. Santa Claus visita principalmente a la gente en Nochebuena, y eso hace que muchos ansiosos lo esperen e intenten grabarlo en cámara cada vez que viene a entregar los regalos. He visto muchos videos de Santa volando en su trineo durante la mitad de la noche, pero este clip es uno de los más impresionantes. Este afortunado sujeto pudo grabar a Santa en su techo. Fue lo suficientemente rápido para conseguir su cámara y capturar a Santa despegando con su trineo. En este video captado por un timbre que tenía una cámara dentro de ella, vemos a Santa y al reno Rodolfo pasar mágicamente por la puerta de entrada. Seguramente porque la casa no tiene chimenea, mientras que la otra cámara dentro de la casa graba a Santa, dejando los regalos para finalmente caminar hacia la puerta principal y salir de la misma manera en la que llegó. En este avistamiento de Santa Claus tenemos un videoblog de un youtuber. Él nunca pensó grabar lo que grabaría su cámara. Este adolescente estaba grabando un video habitual para su canal. Estaba filmando Nochebuena y no sabía que algo extraño pasaría. Él escuchó sonidos provenientes del interior de su casa, así que decide ir a ver lo que estaba pasando. Cuando llegó, vio a Santa Claus desaparecer ante sus ojos. Este próximo video de Santa captado por la cámara te dejará fascinado. No importa lo lleno de su calendario, la necesidad de entregar un regalo a todos los niños antes de Navidad hará que Santa haga cualquier cosa para asegurarse que cada niño reciba su regalo. Si eso significa ir a través de tu chimenea encendida, pues también lo hará. En el video podemos ver una chimenea normal donde hay fuego ardiendo. Si escuchamos con atención podemos escuchar sonidos en la chimenea. Y ahora acaba de salir. ¡Oh! ¿Quién puede ser? ¡Pues Santa está aquí! Y ahora vuelve a la chimenea a buscar regalos. ¿Cómo explica todo esto? Debe ser la magia de Santa, supongo. En este puesto tenemos dos videos donde Santa fue atrapado volando por el cielo. El primer clip es lo suficientemente visible para observar a través de la luna a Santa volando con sus renos. Estos clips son lo suficientemente creíbles, ya que fueron grabados al mismo tiempo en una noche buena pero en diferentes ubicaciones de Irlanda. Mientras que el otro video fue grabado desde un avión. Una de las personas a bordo notó a Santa y rápidamente sacó su cámara. Todos sabemos que Santa visita las familias condonadas. Nadie lo espera o se encuentran durmiendo. Pero gracias a la tecnología, Santa podría entrar a tu casa para descargar los regalos sin saber que hay una cámara oculta. Este video muestra una pequeña habitación con adornos navideños y Santa entra para descargar regalos. Todo esto fue captado por la cámara, pero lo más impactante es cuando Santa trae al reno Rodolfo. Este clip en particular es muy impactante. Y al mismo tiempo es muy emocionante observar cómo Santa reparte sus regalos. El Santa captado en este mensaje es muy divertido y dramático además de que su aparición es fantástica, pues vemos una luz brillante que se transforma mágicamente en Santa Claus. No es asombroso este metraje. ¿Y a ti, qué te gustaría que te regale Santa Claus esta Navidad? Déjame tu respuesta en los comentarios. Adiós.